Hola, soy Blanca Manchón, tengo 22 años, soy de Sevilla y me dedico al Windsor. En 2009 he sido subcampeona de Europa, he sido subcampeona del mundo y he ganado la Copa del Mundo. ¡Gracias! Pues mi objetivo de aquí al 2012 es disfrutar con todos los campeonatos que haga y sobre todo luchar a muerte en una plaza para los Juegos Olímpicos del 2012 para coger una medalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!